Hey, hola. ¿Te interesan los temas del medio ambiente y recursos del agua? Si es así, acompáñame. GEMRA fue fundado hace 5 años por un grupo de estudiantes de la carrera de ingeniería civil. Sin embargo, una de sus metas a largo plazo era que sea un grupo multidisciplinario, ya que ello ayudaría a obtener diferentes perspectivas, habilidades y conocimientos. Por ello, hoy el Grupo Estudiantil de Medio Ambiente y Recursos del Agua es una agrupación conformada por estudiantes de diversas carreras de la PUC. En GEMRA creemos que la sociedad debe tomar conciencia paulatina de las otras especies con las que cohabita, ya que es con quienes, finalmente, comparten la necesidad y el derecho a la utilización de los recursos naturales de nuestro planeta. También consideramos que el agua es un recurso natural muy importante, debido a su creciente demanda en todas las actividades humanas y a su carácter indispensable para el desarrollo y proliferación de cualquier tipo de vida. Además, nos preocupamos por tu desarrollo académico, por lo que hay constantes capacitaciones en programas y talleres relacionados al medio ambiente y al hidráulica, así como asesorías académicas. Pero eso no es todo lo que hacemos. Echémosle un vistazo a nuestro álbum de recuerdos. GEMRA ocupó el tercer puesto en el concurso de diseño de viviendas rurales ecosostenibles organizado por el Congreso Nacional de Ingenieros Civiles 2019. Organizamos Cuida tu playa, dos limpiezas simultáneas en Playa La Estrella y Playa Marqués realizadas este verano 2020 junto a Adela por tu playa y H2 Olas. Participamos en algunas ferias, organizamos ponencias con docentes capacitados y mucho más. Síguenos en nuestras redes y sé parte de nuestra comunidad. Juntos somos el cambio. Juntos somos GEMRA.